Tomemos esa parte del Evangelio, donde el Señor invita a sus discípulos a ir a un lugar apartado y los invita a descansar. También podríamos hablar de las vacaciones, y es necesario hablar, pero aún no es el tema. De mirar eso, de entrar en el descanso, para renovar nuestras fuerzas. El Señor no le dice a los discípulos, vayan, sino vengan, en cierta manera vengan conmigo a un lugar más tranquilo. Ya nos está indicando esa invitación que nos hace de encontrar en Él nuestro reposo, nuestro verdadero descanso. Por lo tanto, se va a tratar de poder entrar en una comunión, en una comunicación profunda con Él y saber que Él es el que puede restaurar nuestra vida. Sabemos que el ritmo de la vida es cada vez más acelerado, más veloz. Ahorita si el Internet no está veloz, entonces ya la gente se estresa. Todo se pone más veloz, aún la vida de nosotros. Entonces, hay más prisas, más preocupaciones, más estrés y por lo tanto más agobios, más pesos en la vida de nosotros, que nos van como obstaculizando vivir en esa paz que necesitamos vivir y que nos haga disponibles para el anuncio alegre del Evangelio. Y podríamos preguntarnos por qué a veces no tenemos esa actitud que realmente atraiga o llegue a los demás. Estamos estresados, estamos apresurados y se nos daña hasta el género. Necesitamos el verdadero reposo. Entonces, es preguntarnos desde el Evangelio, qué es necesario para que nosotros volvamos, nos renovemos. Recuerden que el tema central de nuestro plan pastoral es ese, renovar la vida cristiana, de los fieles, de los ministros, de los evangelizadores, de los religiosos y religiosas. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la base para que haya una verdadera renovación? Y sabiendo que se ha insistido, se necesita una primera conversión personal. Es primero la renovación de cada uno, porque de ahí va a depender nuestro trabajo y nuestra misión. Vamos a entender que si no estamos en el Señor, no vamos a tener la posibilidad de hacer bien nuestro trabajo y de vivir con alegría nuestra vida de consagrados. Entonces, bueno, se nos insinúa, hay que suspender temporalmente ese ritmo de trabajo. La presión que trae tantos compromisos, tanta actividad, es necesario tener momentos o ambientes en donde recuperemos, nos equilibremos psicológicamente. Distensionemos un poco también el pobre cuerpo que a veces hace tanta fuerza física. Y cómo recuperar un dinamismo distinto, una fuerza nueva en nosotros que nos permita ir, pues, aportar realmente a una renovación de la vida pastoral y evangelizadora. Necesitamos, entonces, encontrarnos con nosotros mismos. Mientras más profundidad mejor, y bueno, para eso están los retiros. También para eso están este tipo de encuentros. Mientras más profundidad mejor, conocernos, llegar a nosotros mismos, pero siempre, porque el Señor nos invita a ir con Él, siempre redescubriendo Él que es la fuente, la fuente que calma nuestra sed. Un verdadero descanso nos libera, nos dispone para enfrentar nuevamente la vida, para poder compartir, para poder amar. Necesitamos recuperarnos en el Señor. Porque siempre nos toca estar en esa doble actividad que a veces la perdemos, y es la que nos insinúa Marta y María. El trabajo y el descanso, la acción y la contemplación. Esos dos, como esos dos polos, tienen que estar unidos. Uno sin el otro puede ser alienación, o uno sin el otro puede producir una gran insatisfacción. Entonces, el descanso al que nos invita el Señor, es precisamente para retomar ese contacto íntimo, profundo con Él, que es la fuente de ese descanso verdadero que necesitamos. Aunque hablemos del lugar, vemos que no va a ser tanto un lugar sin una persona, pero buscar un lugar adecuado, apartado del bullicio. El silencio siempre será necesario en algunos momentos, como en la liturgia, ¿no es cierto? Esos momentos especiales. En el fondo, ahí se habla como de ir al desierto, y sabemos toda la connotación del desierto que favorece ese encuentro con el Señor. Es buscar momentos o lugares donde podamos renovar realmente nuestras fuerzas. Un lugar que se herede en nuestro espíritu. A veces estamos muy acelerados, muy desconcentrados, muy descentrados, para encontrarnos con lo esencial. Siempre hay que ir a lo esencial, como nos recordó el Papa en Medellín. Porque es ahí, en eso central, donde encontramos el verdadero sentido de nuestra vida. Nosotros tenemos que estar renovando el porqué nos hemos entregado al Señor y el porqué de nuestro trabajo y de nuestra manera de vivir. Entonces les decía, más que un lugar, el reposo nuestro está junto a Él, a una persona. Es abrirnos a esa presencia. En la liturgia celebramos también esa presencia del Señor. Junto a Jesús, pero sabiendo que Él está vivo, es que nosotros recuperamos las fuerzas. Él es la vida de la iglesia, por la acción de su Espíritu. Aprendemos de Él. Miren que al final del Evangelio lo que hace el Señor cuando encuentra esa multitud como oveja sin pastor, con calma empieza a enseñarles. Necesitamos aprender de Él. Conocer su corazón, conocer su corazón, penetrar esos pensamientos, sus sentimientos, esos que Él tiene para con la humanidad, como tiene compasión de estos que nos cuenta hoy el Evangelio. Es Él en contacto con Él que lo conocemos. Y así nos vamos a disponer de nuevo a un mejor servicio. Sin eso, sin reencontrarnos y sin renovarnos en el Señor, no pensemos que va a ser edificar nuestro trabajo, nuestra evangelización y nuestra vida. Eso es como sentir la necesidad de tanquear. Como el carro con la gasolina. Si no estamos pendientes, cuando ya se va acabando y vamos a la bomba a buscar para llenar nuevamente, no va a poder seguir funcionando. Es que nos podemos quedar vacíos. Y una cosa vacía, o una persona vacía, ¿qué comunica? ¿Qué entonces vamos a dar? ¿Qué entonces vamos a comunicar? Solamente el que tiene al Señor podrá comunicarlo. Y yo les digo, una vida estéril, esa es la que cansa. Una vida fecunda, yo creo que tiene tantas satisfacciones que el cansancio se mitiga. Una vida inútil desanima. Entonces, ¿cómo queremos estar animados en nuestro quehacer, cuando no tenemos la fuerza del Señor en nosotros? Una vida desentrada, no llena. Por eso es que necesitamos este descanso. Yo diría que realmente el trabajo no es el que cansa. Aunque el Papa nos ha dicho, qué bueno que el sacerdote, el religioso, el cristiano que trabaja, haya trabajado en el día que vaya al descanso necesitándolo. Vaya cansado para recuperar fuerzas. Pero, realmente, esa satisfacción del trabajo no nos permite estar quejándonos a toda hora que hay cansancio. Somos capaces de superarlo y seguir. ¿Qué es lo que cansa? La falta de amor en lo que hacemos. La falta de alegría en lo que hacemos. O eso va de la mano. ¿Cómo voy a ver la alegría si no estoy centrado? Pero como no tengo alegría, me voy a cansar de todo y me voy a quejar de todo. Esa vida cansina entre los sacerdotes y la vida religiosa. Manifiesta que haya una falla seria, profunda. Que se recupera, precisamente, haciéndole caso al Señor. Vengan a reposar, pero con Él. Lo que agobia, lo que pesa. Cuando el Señor nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Él es el que hace que esos pesos no agobien, sino que sea desde el amor y desde un servicio real, sea algo que llene nuestras vidas. Ahí se dice en el Evangelio que iban, eran tantos que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni siquiera para comer. Bien, todos sabemos en el ministerio, en nuestro trabajo, que eso pasa. Muchas veces uno o no come o se le retrasa la comida. Ahorita tuve que comer, desayunar a la carrera para poderme venir a tiempo. Porque las hermanas estaban en la Eucaristía y entonces... Pero bueno, ese no era el problema. Esa veces es cuando hay tanto que hacer que no tiene uno tiempo de nada. Eso es real. Ese ir y venir, que es lo que expresa agitación. Es característica del mundo de hoy. El mundo agitado, va, viene, a veces no sabe para dónde. Es lo que dice el Señor, como ovejas que no tienen pastor. Pero entonces, apliquemos eso más bien a nosotros, que de pronto se nos olvida. En medio de tanto activismo, se nos olvida comer, pero no tanto el comer de cada día, en las horas de comida, sino de ir, alimentarnos de la palabra del Señor, alimentarnos del Señor. Nos descuidamos de asimilar ese mensaje del Señor. Y eso sí es muy grave. Porque así, como nosotros, corporalmente, físicamente, necesitamos ese alimento del pan. Espiritualmente, interiormente, nuestra espiritualidad tiene que alimentarse del Señor. Tanto activismo, pospone, por hacer tantas cosas, se pospone alimentarse de la palabra, de la verdadera palabra de vida que es el Señor. Y por eso es que nosotros constatamos que en medio de ese frenesí de las actividades apostólicas, va languideciendo la vida interior. Se va apagando, se va opacando. Se empobrece la vida espiritual. Y sabemos que un anémico no sirve para nada, en cualquier sentido. Es muy peligroso no tener tiempo para estar con Jesús. Es muy grave desconectarnos de Aquel que puede realmente alimentar nuestra vida y darle sentido. Es en Él. Por eso necesitamos ir a un lugar tranquilo, aparte con Jesús. Necesitamos restablecer esa relación vital con Él. Para restaurar nuestras fuerzas. Y garantizar la eficacia de nuestra misión. Eso lo he insistido. Sin estar con Él, sin estar con Él, no va a funcionar nuestro compromiso misionero, trabajo apostólico. Esos tiempos junto al Maestro son necesarios. Para poner ante Él, ¿a qué los invitó? Usted, eso es continuidad del Evangelio del domingo pasado. Que los mandó de dos en dos y ellos vinieron a comentarlo. Entonces, para poner ante Él, para poner ante Él los desafíos, las dificultades, los logros, los retos de nuestro trabajo, de nuestra vida consagrada, de nuestro compromiso en la oración. A Él es que le tenemos que dar razón de nuestra vida y de lo que hacemos. Por eso necesitamos esos tiempos. Para compartir con Él los criterios. Y compartir cómo nuestros criterios y cómo miramos la realidad. Él nos enseña hoy en ese Evangelio que mira a la multitud que lo sigue y descubre en esa mirada que están, como veías un pastor, que están desorientados para poder compadecerse. Entonces, nosotros tenemos que compartir todos esos sentimientos del Señor, pero es en el contacto con Él. Descansar en el Señor en un sitio tranquilo, entonces se convierte en la solución. Descansar en el remedio urgente cuando, por falta de él, por el cansancio normal también, nos sentimos bloqueados. O cuando sentimos que se nos acabó la mecha, perdimos el impulso. Cuando se apaga en nosotros el fuego, el ardor y por lo tanto nos sentimos fríos. A veces quedamos o no, no deseo nada y me toca hacer esto. Estoy sin ganas y estamos apáticos y desmotivados para seguir nuestro camino. Cuando estamos dispersos en actividades múltiples, en el activismo, y nos desconectamos del centro, de lo profundo de nuestro ser, entonces necesariamente vamos a llegar a sentir un vacío y un sinsentido. Y eso lo sentimos. Tenemos que, se tienen que prender las alarmas. Y entonces, porque vamos a perder lo mejor de nosotros mismos y vamos a perder nuestra alegría. Y nuestro trabajo de transparentar al Señor va a ser todo un fracaso. Se va a convertir, a volver estéril toda nuestra vida y nuestra misión de consagrados. Bueno, eso era el tema central. Quisiera solamente decir dos palabras sobre eso que nos enseña Jesús como buen pastor. En la primera lectura mirábamos que el Señor se queja de los gobernantes, de los directivos del pueblo de Israel que han descuidado a su pueblo. Entonces, Él dice, yo nos voy a tener que pastorear. Y está ya direccionando nuestra mirada al buen pastor Jesús, que hoy nos da una lección de ser buen pastor. A Él y a los apóstoles la gente le dañó su retiro a un lugar especial, porque antes se les adelantaron. Entonces, ¿el Señor qué hace? El Señor no le estorba a la gente, porque en el corazón de Jesús está, estamos nosotros todos. Y al ver, es muy importante, la mirada, miró, vio en qué situación estaba. Y eso crea una reacción en su corazón de pastor. Se conmueve, le da compasión. La traducción más fuerte es, se le removieron las tripas, las entrañas. Es una imagen fantástica para hablar del amor de Dios. Así es el amor de Dios, desde lo más profundo. Y si se conmueve es porque va a hacer algo, y va a acompañar, y va a hacer solución. Y toma una actitud, mire que lo que Él mira, no es, no es tanto el hambre de la gente, sino están desorientados. Este mundo es muy desorientado, sin pastor, sin guías, sin el profeta que les hable de Dios, sin quien los acompaña, quien le dé respuesta a tantas cosas. Ese es un reclamo a todos los dirigentes nuestros, que deberían tener un corazón de pastores, frente a las necesidades de los demás. Pero es un reclamo para nosotros, porque a veces, tal vez no manifestamos la compasión que espera la gente encontrar en nosotros, para así ir a la de Jesús. Él se mete. Con la gente. Y cansado, y con ganas de descansar, se ponen a hablarles, tranquiles, gasta todo el tiempo del mundo, por decirlo de una manera. Entonces, ¿cómo Jesús vive ese pastoreo? ¿Y cómo son los sentimientos de Jesús? Precisamente por eso, queremos que irnos con Él, a encontrar nuestra renovación, a reforzarnos, a reforzarnos, a revivir, porque sin estar renovándonos permanentemente, vamos a caer en un estado deprimente, de estancamiento, de desánimo, que no es el que el Señor quiere de nosotros. Bueno, démosle gracias al Señor, por su palabra, y que Él se convierta en ese, en la solución, de todas las situaciones nuestras, cuando se nos va apagando la mecha, cuando el cansancio nos va superando, el desánimo, vamos con Él. Esa es la solución. Así sea. Así sea. Gracias. 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 Gracias.